Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te he dispuesto a pa'l gym, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Hazme activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuando quieres que te metas Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Yo lo que hicimos no lo quiero Yo lo que hicimos no lo quiero Un perrito listo en ti No lo quiero lorico Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh The King Se preparó Se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No metió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó Se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacerla Te van a lucir ridícula Un hermoso golpe Yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó Se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada Uo o Baby Ozuna Chris Jedi Odisea Album Gabi Music Hi Music, Hi Flow Hi Music, Hi Flow Hi Music, Hi Flow Me lo voy 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 Sí, se va con su amiga pa' la disco, pero cuando le sube la nota Y se revuelve a mí, me dice, vida mía, yo sé que tengo que dejar quieto allá Tu locura, tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más Ay, no se cansa, parecen con ganadina, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más Ay, no se cansa, parecen con ganadina, lo nuestro es una locura Una locura, me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura, se vuelve loca si le pido la cintura Y es mi baby, se pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por la red te la sigo Solo somos amigos, como Pica y Shakira, yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más Ay, no se cansa, parecen con ganadina, lo nuestro es una locura Una locura, baby, pasan las horas y más me pide más Ay, no se cansa, parecen con ganadina, lo nuestro es una locura Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo si yo, perdiendo que no me pretenece Y desde que la conocí, ahí se va con su amiga pa' la disco Yo, Pedro, cuando me sube la rodada y vuelve a mí ¿Cómo dice? Todo el mundo su hogar es que se ascienda Tú mi locura, tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más Ay, no se cansa, parecen con ganadina, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más Ay, no se cansa, parecen con ganadina, lo nuestro es una locura Seis de la mañana y la angustia espera Papi, espera Y desespera Mi niña tan bella Papi, espera Siempre será mía Siempre será tu princesa Aunque sea una mujer Siempre me preocuparé Papi, también vaya Tan bella Nunca imaginé tener a alguien así, no Tan bella Yo la vi nacer, también la vi crecer, no Tan bella Nunca imaginé tener a alguien así, no Tan bella Salió a su madre Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseño, papá Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseño, papá Yeah Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Es la princesa de papá Es la princesa de papá, la nena ya creció y el novio tengo que aceptarle Yo por ahí se va, pues tengo la seguridad que le enseñemos a darle y con respeto la vida se lucha Y puede superar también lo único que sé que mi amor es sincero y real y nunca te voy a fallar Aquí voy a estar, ahora te toca elegir Ya sabes cuál es el bien y el mal Siempre te voy a amar, Sophie Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseño, papá Yeah Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseño, papá Yeah Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Yeah Ozuna El negrito caro El legendario Dímelo tal Charly Desde el día en que naciste Yo sabía que eras una niña Especial Papi te amo Siempre aquí O en otro mundo Yo te voy a cuidar Jeje Papá Te amo Papi Papi Yo soy tu princesa Jejeje Papi Te amo станan Dejejo Bastardo Estaba 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 Ost ketchup Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Toda mujer y a ti te quieren robar, no es tratar el donar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi tú lo aprendes y yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas de llame comértelo Nos encontramos en la disco, nos emborrachamos y nos vamos al electrico Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando Pa' que tú me veas llegando Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo Lo volví a probar, mi baby La que le gusta hacerlo en el medio del mar Mala sin portarse mal Los parques siempre ofendí Porque sube fotos sexy, no significa que le va a ganar Y es así, está pa' mí, no se quita Salió de Prada en el Yopac, Costa Rica Un efectivo y seis, amiguita Volviendo al negro con la parcerita Tu boca sabe a caramelo Si eso es la caramelo pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti, ay Mucha maldad, pero es fina y eso sabe dulce Como golosina, baby, yo te juro Que si fuera mi vecina yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina y me tocó perderte Estaba loco por verte y tuve el privilegio De poder los labios morderte, tú eres de esos errores Que no vuelve y comete, siempre quiero comerte Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Yeah, this is the remix El negrito es comparto Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Siempre nos inventamos una excusa pa' encontrarnos Por más que nos separe la distancia algún día van a aceptarlo Que por más que quieran alegarme de ti Así solo harán que me extrañes más a mí Tú, solo tú Entiendes lo que me pasa cuando te veo Ambos sabemos la falta que nos hacemos No nos importa si en problemas nos metemos Tú, solo tú Tú, solo tú Entiendes lo que me pasa cuando te veo Ambos sabemos la falta que nos hacemos No nos importa si en problemas nos metemos Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Con ti vivo enamorado día a día Que yo te fallo son lo que la gente piensa Mi corazón te aclaró esa es la diferencia No nos quieren ver bien Pero el amor en esta relación aumenta Cada vez que tu amiga habla mal de mí Ya tú sabes como yo, mami, estoy pa' ti Que los amores como el mío no lo hay por ahí Que por la noche tú me abrazas y te sientes feliz Tú, solo tú Me matas de curiosidad cuando te veo Ambos sabemos la falta que nos hacemos No nos importa si en problemas nos metemos Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Por ti vivo enamorado día a día Por ti vivo enamorado día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Por ti vivo enamorado día a día Vida mía Baby Ozuna Yandel El lorito claro Tú estás lista para esta vuelta Yandel This is the remix High music, high flow High music, high flow Bless the producer Please get it Odisea The album The album Dímelo, baby Oh, 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 oh Baby Oh, baby Oh, 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 oh Get it Yeah All the прямо Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Sea color de mágico enmigo en humedad Que cuando te vas más cana me da Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil, mira que fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será que no cambio lo de conocerte Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay si tú te vas Ay si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me parte contigo Ay como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será que no cambio lo de conocerte Cambia que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay si tú te vas El narito claro El narito claro O zona El narito claro Camila Sin decir nada Dímelo Dime el hotel Dinel Ya sé Tu piel mojada Mirar la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Te esperas Te necesitas Así será Ay el químico De una mujer como tú y yo quiero O zona Que yo te necesito Camila Y pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Ay me si hay flow Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Preguntándole a la vida si volverá Y sufro Y sufro Como no te imaginas amor Tengo sentimientos Dime como aguantar tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname 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 Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Ya de noche sufro No me llega el sueño Dime como hago Con el sentimiento Todo lo pagaría Por tener tus besos Y tal vez cambiar Algo de pensamiento He guardado silencio Pero ya no aguanto Quisiera saber Solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca Por favor contesta Que mi corazón Necesita respuestas Y si mi mente falla Venga mi corazón No quiero que te vayas Si no eres la razón Solo pido perdón Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Preguntándole a la vida Si volverá Y sufro Como no te imaginas amor Tengo sentimientos Tengo sentimientos Dime como aguantar Tanto dolor Y te vas Y te vas Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Tu corazón Y te vas Y te vas Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Perdóname 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 Todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí Detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno toma tiempo, lady Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va No me gustas tú na' más No sé disimular La música que hago solo en ti me hace pensar Único una rosa yo me la quiero robar Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar Me mata el piquete, baila duro y le mete Con nadie se compromete y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero A medida que yo le llego No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego Me mata el piquete, baila duro y le mete Con nadie se compromete y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero Me tira que yo le llego No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Porque cuando te tengo cerquita Me entra una vaina loca que después no se me quita Es que en mi lista tú eres la favorita Tú eres la única que este hombre necesita Le di lo que yo quiero Vale más que el dinero Vale más que el dinero, yo grabo al mundo entero Si es por ti no hay pero Siento que por ti desespero Cuando no te tengo más Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gusta esto na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va No me importan las demás Que por más que intento no se va Me business I love you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Síguelo bailando que la música no pare! ¡Suscríbete al canal! 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 Panas falsos, yo lo sé No me puedo quejar, tal vez fue una prueba de Dios Tuve que cruzar el charco y no me ojé Al final de prueba hoy yo lo perdono a todos Ahora todos dicen que yo soy el malo Y antes todos comían de mi mano Ya no creo, todos son panas falsos Buda, Jesucristo, le di un beso Todos te hacen coro por los cuartos Y no fueron parte del proceso y por eso Todos se dirán por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Todos se dirán por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Me trancaron y se olvidaron y hasta un hijo a mí me voltaron Y en el cementerio lo vivo como un muerto a mí me enterraron Y mi mejor amigo se murió, pero mi vida Dios me la cambió Y ahora estoy comprando la mami una casa más de un millón No sé qué hacer con tanto dinero ya La lamba y el roll roll ya ni sé dónde parquear Amigos que me amaban ahora me quieren matar Y la mitad y la enemistad ya se escriben igual Y por dinero a Jesús ya lo fue a entregar Y el que traiciona es el más que dice que es leal Mi círculo cerrado en nadie yo voy a confiar Y ya lo que gritaban fría no es una fue regalo Ua, ua, ua Todos se miran por dinero Todos se van cuando está en cero Están mirando el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Yo sé que estamos pecando Dios perdóname, ella está provocando Al DJ con Arden Bo me está ayudando Y mi mujer por otro lo me está llamando Y es que me voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé no te demores, la baby puede llegar Me voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé no te demores, la baby puede llegar Oh, 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 esto no es pa' que te enamores Quieres perder, no quieres relación de amores Prenda el Bugatti pa' que la calore Iluminati quiere que yo la devore Y eh, eh, muestra duro pero en la pared La nena pide rápido, la disco yo le llegué Pa' que nadie se entere, le caemos RD No somos los que vamos de camino en el, yeah Eh, 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 eh Esto le juro pero en la pared La nena pide rápido, la disco yo le llegué Pa' que nadie nos vea, le caemos RD No somos los que vamos de camino en el, yeah Eh, eh, eh Te voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé no te demores, la baby puede llegar Oh, 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 esto no es pa' que te enamores Quieres perder, no quieres relación de amores Prenda el Bugatti pa' que la calore Iluminati quiere que yo la devore Y eh, eh, esto le duro pero en la pared La nena pide rápido, la disco yo le llegué Pa' que nadie nos vea, le caemos RD No somos los que vamos de camino en el, yeah Eh, eh, eh Esto le duro pero en la pared La nena pide rápido, la disco yo le llegué Pa' que nadie se entere, le caemos RD No somos los que vamos de camino en el, yeah Eh, 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 eh Yo sé que estamos pecando Dios perdóname, ella está provocando Al día con el Dembo me está ayudando Y mi mujer por otro lo me está llamando, yeah Te voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé no te demore, la baby puede llegar Eh, 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 me voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé no te demore, la baby puede llegar, yeah Eh, 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 déjalo hasta la muerte, baby Ozuna, ahora hasta la muerte, baby Uwa, ay, mi river Uwa, nimiru Ozuna How in music, how in flow Hay in music, how in flow Oh-oh Uwa, uwa Dímelo, Janpe Braime, Yancy, Yancy el armónico, baby, dímelo, güey. Oh, 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 oh. Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte. Quiero que te sientas cómoda si vamos aparte. Así, como tú quieras, te hago el amor. Y para mí, modela, me prendo mi interior y de pensar que yo contigo quiero estar. Querer probar algo de ti pa' no olvidar. Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero. Paso y dejo su fragancia. Ya me desespero. Y de pensar que yo contigo quiero estar. Quiero probar algo de ti pa' no olvidar. Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero. Paso y dejo su fragancia. Ya me desespero. Rapa papay, rapa papay, o, oh, oh, oh. Y rapa papay, rapa papay. Así es que la quiero, quiero. Rap papay, rapa papay. Y rapa papay, rapa papay Así es que la quiero, quiero Si la viera baila hasta sola Peligrosa como una pistola Rompela disco, todo el mundo menciona Pero esa mami conmigo es de hora Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Que no me desespero For me to think that you are the one for me Left your baby mom, now Cardi's your wife to be Ex had me locked up, but you came to set me free They say you're not my type, but you got my type to be So answer this, can you hold me, can I trust you? Paddock on the wrist, both arms, that's what us do Imagine on the hills, half, half if you want to But that's only if you want to Úsame y báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Úsame y báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar Que yo contigo quiero estar Querer probar Algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Y de pensar Que yo contigo quiero estar Quiero probar Algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Que yo me desespero Rapapapay, rapapapay Uh, uh, uh Y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero Rapapapay, rapapapay Uh, uh, uh Y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero Quiero repetir Al oído te quiero decir Como tú lo haces, otra no hay Sola se comienza a desvestir Suavecito más Despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí pa' ti Pa' mi Suavecito despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Hagámoslo así Ahí pa' ti Con mi mamá Para el amor no hay manual Así que debemos experimentar Carita de ángel, labios pa' besar Tiene algo especial que me lleva a pecar Y yo estaba en lo cierto cuando yo te vi Y si algo tengo claro es que yo soy pa' ti Y mientras tú y yo estamos bailando En la oscura nos vamos soltando Contigo quiero Parar el tiempo Tú y yo solos, solos los dos Quiero que se repita la ocasión Contigo quiero Parar el tiempo Tú y yo solos, solos los dos Quiero que se repita la ocasión Quiero repetir Al oído te quiero decir Como tú lo haces, otra no hay Solo se comienza a desvestir Suavecito más despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí pa' ti Pa' mi Suavecito despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí pa' ti Pa' mí Un despacito Como a ti te gusta Hacer lo que quiero Y casi ni pregunta Na' Imagino una rosa Que si le echa agua Como lo goza Deliciosa Una tímida perdiosa De mi reino Domina como diosa Si te digo que Llego a otra cosa Cuando su labio Con el mío Se rosa Hagámoslo así Pusima de mí Un placer de fe Estamos solo aquí Nada va a permitir Que detenga Ven Hagámoslo así Encima de mí Un placer de fe Estamos solo aquí Nada va a permitir Que detenga Quiero repetir Al oído te quiero decir Como tú lo haces Otra no hay Solo se comienza a desvestir Suavecito y más Despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Hagámoslo así Ahí pa' ti Pa' mi mami Salvecito despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí pa' ti Con mi mami Podemos repetirlo cuando quieras Tú me llamas y ya This is the remix Es otra movie La que tengo pa' ti Su actitud dice que no va a cambiar Es que pa' las otras Ella es una amenaza Y cuando baila No le hace falta Presumir pa' que ya todo lo tiene Única Tiene el aire y fue explotar Todo el mundo me la mira Pide conmigo la más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Dice que tú Tú eres la única bebé Soy el esclavo de tu piel Baby, tú me hipnotizas Y hoy te quiero comer Debiendo tú y tu amiga Con Ozuna y Andoel Y tú encima de mí brincando Y yo apunto a enloquecer Tú te operaste la narca Y tú la pones a rebotar Y yo te voy a romper Y tú tantito voy a llorar Y te voy a meter pa' mí Y adentro te la voy Y el chat Y yo te hice en mí Y tú nunca me vas a olvidar Y yo soy tu demonio Y a veces te amo y te odio Y sin ti yo no duermo en mis sueños El joker en tu manicomio Uh, 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 baby Única Tiene el ádico explotar Todo el mundo me la mira Vive conmigo la más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da La frontera a sus amigas Dice que conmigo está Porque ella Se para el frente Y yo no sé qué hacer Me las quiero comer Bebé, era joder Hasta el amanecer Ella bailando Y el tigre Dándole el taller No le bajes, dale duro Mujeres al poder La disco paraliza Con su hermana postiza Tres, cuatro, cinco, shot y muerta de la risa Todos los días party como en Ibiza Se quita la camisa Y enseguida me hechiza Ok Única cuando ponen de moza por histérica Ella no es rígida Perreando que es elástica Doble huyanderas Una te sientes en la luna Te adora ese cuerpo No lo tiene ninguna Hoy la disco se explota Me gustan tus ojos O será tu nota He viajado el mundo Y como te he visto a poca Tú quieres ser buena Y la maldicia se te nota Nunca le han gustado la rosa Ella es otra cosa Tengo un par de baby Y nunca se pone celosa Se tira a fotos sin ropa Ella es peligrosa Se mira al espejo Y haciéndole ya me posa Ok Única Tiene la disco explotar Todo el mundo me la mira Y quiere conmigo na' más Mírala Cómo se mueve activa Todo el mundo quiere con ella Pero ella es mía na' más Ok señores los números siguen hablando Señores soy la grande liga No todos cualifican Doble Ullander Osuna Anuel Osuna El negrito claro Dímelo beat Jansi el armónico Aura Gaby Music Gaby Music Gaby Music Gaby Flow Yeah 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 Una historia Vas a ver la vida real Vas a ver la vida real Mira bien quién está Tocando tu puerta Igual que ayer Pero ya no lo puedes ver Mira bien si hay Hablando contigo Mientras duermes Y ya no lo puedes escuchar Mira bien siempre estás Tocando tu puerta Igual que ayer Igual que ayer Pero ya no lo sientes más Mira bien si hay Hablando contigo Mientras duermes Mientras duermes Mientras duermes Y su voz la puedes escuchar He mentido He pecado igual que tú He brindado mi sonrisa He sido ser de luz Destino de oscuridad En mi interior Me he dejado llevar también De la pasión De la pasión Y se murió el amor Tengo una mala historia como tú Y también cargué mi cruz He visto Morir una flor El único color Que no creo ver la más Y si el cielo se nubla Y ya no te veo El perfume de tu ropa interior Queda conmigo Y si el tiempo se frisa Y yo me pongo viejo Tu foto quedará Bajo mi almohada No sé si llegará Alguien que te suplante Aún después de morir Y si mi alma vuela alto Más allá Solo pido a Dios Seguir cuidando de ti Y se murió el amor Tengo una mala historia como tú Y también cargué mi cruz He visto Morir una flor El único color Que no creo ver la más Y se murió el amor Tengo una mala historia como tú Y también cargué mi cruz He visto Morir una flor El único color Que no creo ver la más Ah, ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ozuna Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor, ¿cuál es la destreza? Siento y sintiendo todos los síntomas que alguien me explique eso ¿Qué nos pasó si me duele la cabeza? Esa es, cuando veo que no regresa Esa es, si me enchulo o si me besa Esa es, si me hace mover los pies aunque no bailo bien Yo creo que esa es, cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando De corazón frío como un club, solamente gana con su actitud Es de buena vibra, no quiere el fronte, quiere bailarla hasta que salga la luz Ella se monta y ella está escuchando maná Quiere bailarlo ahí en Samaná Aunque no bebe, ella fuma na' más Pásate limbo, bebé, está aquí Como sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor, cuál es la destreza Si estoy sintiendo todos los síntomas que alguien me explique Esa es, qué nos pasó Si me duele la cabeza Esa es, cuando veo que no regresa Esa es, si me enchulo, si me besa Esa es, si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es 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 Cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando Es un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Si me duele la cabeza Esa es, cuando veo que no regresa Esa es, si me chulo, si me besa Esa es, si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es Yo creo que esa es Yo creo que esa es Baby Esa mirada era la señal que yo esperaba Baby no te vayas Ozuna, doble Willander Quédate aquí un rato más Que odio cuando tú te vas Y extrañarte, me hace más Que tal si vemos el amanecer Y pasamos la noche piel con piel Cuando estamos a solas Ya no puedo aguantar Tengo ganas de besarte Acariciarte Una noche no va a estar para saciar Estas ganas de besarte Acariciarte De tus labios, tu cuerpo, de ti Quiero más Quiero más De tu piel, tu carita sensual Probar y tu manera de besar Quiero más De tu piel, tu boquita probar Y tu manera de tocar Solo dime si te atreves Baby dame lo que me debes Cuando estás encima me mata como te mueves Te encanta retarme pa' que te pruebe Me llamas cuando bebes Te gusta hacerlo cuando llueve Y yo quiero conocer lo que va a suceder Tu cuerpo es el culpable de lo que te voy a hacer Este deseo no quiere ceder Me tienes que entender Dime y ande Tengo ganas de besarte Acariciarte Una noche no va a estar para saciar Estas ganas de besarte Acariciarte De tus labios, tu cuerpo, de ti Quiero más Quiero más De tu piel, tu carita sensual Y tu manera de besar Quiero más De tu piel, tu boquita probar Y tu manera de tocar Yo necesito estar contigo Permítame Estar contigo a solas Otra noche Mi mente descontrolas Cuando te pegas Si te mueves así No puedo aguantar Dame tu cuerpo Tengo ganas de ti Y yo quiero más Déjame saber que quiero más De lo bueno que siempre me da Siempre que la llamo y está Que ella a mí me dice que se va Arreglamos solamente mi cámara más Tú sabes que ya Quiero que tome control No bebes una botella Pa' sanar tu corazón No se escapa que te olvides De amor, nadie se murió Quiero hacerlo como cuando mi cuerpo te conoció Tengo ganas de besarte Acariciarte Una noche no va a estar para saciar Estas ganas de besarte Acariciarte De tus labios, tu cuerpo, de ti Quiero más Quiero más De tu piel, tu carita Sensual y tu manera De besar Quiero más De tu piel, tu boquita Tu barito, manera De tocar Quiero más Inevitable Baby Las potencias del movimiento Ozuna W Yandel Yeah Ay, el químico Y el calendario Dobby Music Muchachos, acá arriba Ustedes no se ven Como mayores Ay, Robby Dolzuna Ten valor de decir Que no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Pero al final Siempre lo arruino Siempre lo arruino Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino No lo consigo No lo consigo De cualquier manera Sin quererlo Siempre un pensamiento Tuyo llega Te amo Y no quiero vivir en la soledad Mi amor Te pido A gritos Que le tengas Piedad Ten valor de decir Que no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno Fue genuino Mi amor Mi amor fue real Pero al final Siempre lo arruino Siempre lo arruino No puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo No lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino Más una air AlInstant Yuviru Malhuante Oh Oh Eh Y ya te enteraste, no sé qué decir Jugué con tu tiempo, solo pensé en mí Me cuesta aceptar lo que ya te perdí Lo más que me duele es que no te quería así Y yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Es que una nena como tú yo no hallaré No sé si encontraré Y que me llamo el verdadero, que me trate bien Que me lo haga bien, no sé si encontraré Hay que iniciarte despacio, con tu pelo lacio Corazón de seda, cuerpo de gimnasio Quisiera borrar el pasado, pero ya es tal Mujer jugué y perdí esta vez Deficienclero desde el primer momento Es un problema que no puedo resolver Busqué satisfacción, olvide tu sentimiento Y me volví con la nota, amanecí con otra Pensando que tú vives tal bien Y me volví con la nota, amanecí con otra No sabía lo que hacía, perdóname Y me volví con la nota, amanecí con otra Pensando que tú vives tal bien Y me volví con la nota, amanecí con otra No sabía lo que hacía, perdóname Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Extrañaré toda tu figura y tus besos, mujer Extrañaré el perfume que tenías ayer Extrañaré tus llamadas, tus peleas Extrañaré como verás conmigo Y me volví con la nota, amanecí con otra Pensando que tú vives tal bien Y me volví con la nota, amanecí con otra No sabía lo que hacía, perdóname Y me volví con la nota, amanecí con otra Pensando que tú vives tal bien Y me volví con la nota, amanecí con otra No sabía lo que hacía, perdóname Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Uoh, oh, 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 baby Ozuna Sayon y Lennox Uoh, oh, oh Hay music, hay flow Chris Gettay Gaby Music Odisea Dímelo, baby Mami Woh, oh, 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 oh Woh, oh, 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 oh Sky Rompiendo el bajo Dímelo, Sky Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo, no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista, pa' el party Baby, suelta al Colimari No quiero que me llamen mami Ando suelta de party por Miami Tan chulita que te ve Es seguro y parece de TV Ando con par de clavos y par de punto 10 Yo te di banda pa' que tú me la de mi cubanita Quiere que prenda Tú me conoces por eso que no se prenda Hangueando en Dubái La bebé está en flow Kendall Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Mi cubanita quiere que prenda Tú me conoces por eso que no se prenda Hangueando en Dubái La bebé está en flow Kendall Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo, no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa'l party Baby, suelta el Colimari No quiero que me llames mami Ando suelto de party por Miami Ma, hasta abajo Ese booty yo lo encabezco Y la matrícula prendía Ando con lo que hay rotando el pavo Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo, no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa'l party Baby, suelta el Colimari No quiero que me llames mami Ando suelto de party por Miami Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo Tan chulita que te ve Es seguro y parece de TV Ni una llamada como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo Me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Mi corazón roto A veces me canso Pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo Y te mando Un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas Dime que te cuesta Responderme Pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte Y tratarte Baby, te lo juro Vas a ser feliz Tú no sabes como es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada Como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Mi corazón roto Ozuna, el negrito claro Y a mí Y a mí Hay music, hay flow Ingeniero Plaza de Produce Mucha calidad Odisea En la intimidad A veces hacemos cosas de mal No malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin frenos ¿Cómo te sientes en la intimidad? A veces hacemos cosas de mal No malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin frenos ¿Cómo te sientes en la intimidad? Hacemos cosas de mal Me pide que la lleve a mi cama Que le haga el amor sin prisa y con calma Que se lo ponga en el alma sin tiempo de alarma Su teléfono apaga la mente con notas en trabajo Pa' chingar usa panty, chanel y los tacos Tu cepi de caja en caja Si te estuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Es que tú me pones bellaco Y sabes que estás por encima Si te estuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco Y que estás muy por encima En intimidad A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin frenos ¿Cómo te sientes en la intimidad? A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin frenos ¿Cómo te sientes en la intimidad? Tiene la colección de Paz de Philippe en oro rosita Vamos en el carro de camino a casa Tintiago y la ropa se quita Le encanta el flow caro No creen hombre raro Me llama de noche Quiere pasar un buen rato Tiene mirada que tienta De lo malo nunca se lamenta Me dice que pague pa'l pozo Que le des besito en mi boca una menta Si te estuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Es que tú me pones bellaco Y sabes que estás por encima Si te estuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco Y que estás muy por encima En intimidad A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin frenos ¿Cómo te sientes en la intimidad? A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin frenos ¿Cómo te sientes en la intimidad? Ma Yo quiero decirte para la cosa Entre cuatro paredes Ozuna Ozuna El negrito claro Jampi High music, high flow Odisea comenzó El arroba El arroba Los bichotes del tráfico El arroba Álvarla El arroba El arroba Los al arroba Yo te doy sin loro ¿Cómo te sientes? Baby, Ozuna Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienta es caliente, fuego siempre en alta No necesita vuelo, a nadie le cuenta Cómo es que la consola ella es muy atractiva Prende de la sativa, siempre provocativa Soltera vive la vida En traje baña que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las combiadidas Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si es tu miedo Mi amor me complace Me mata siempre que me lo hace Hay pales que me tiran, pero en flor le da clase Tu madre y tu papá se robaron todas las bases Está tan dura que como ella cada cien años le hacen Dale, baby, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero El negrito claro, Ozuna Dímelo, botai Dínel Yasu Ay, el químico Tiny Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio Porque No se me olvide esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa Yeah No se me olvide esa noche en Ibiza Un beso al alma me brisa Deten el tiempo, no hay prisa, bebé Dime, bebecita, cómo mató esta tentación De volver a tu puerto Y hacerte el amor Porque amiguita tú me tienes como Alejandro Sanz Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Y esta melancolía Me tiene en musa de noche y de día Tengo un cuaderno con cien mil canciones Tengo de cincuenta poemas y tú no eres mía Y solo por un beso Yo mismo me someto a preso Y luego botaré la llave En el océano tan inmenso No se me olvide esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa Yeah No se me olvide esa noche en Ibiza Un beso al alma me brisa Deten el tiempo, no hay prisa, bebé Cómo olvidarle ese preciso y único momento Un beso no es una palabra que esa se la lleva el viento Si es un pecado, Dios mío, lo siento Pero tú sabes que por la noche yo estoy sufriendo Así, así, de solo yo me siento Tú sabes que no me gustó pa' mis sentimientos Otra mujer no supera tus movimientos Bájame de la nube, mujer Fue cosa de un día Yo sé que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Bájame de la nube, mujer Fue cosa de un día Yo sé que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio Porque no se me olvide esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa No sé, no se me olvide esa noche en Ibiza Un beso el alma me frisa Detén el tiempo, no hay prisa, bebé Y esta melancolía Me tienen musa de noche y de día Tengo un cuaderno con cien mil canciones Tengo cincuenta poemas y tú no eres mía Y solo por un beso Yo mismo me someto a preso Y luego botaré la llave En el océano tan inmenso Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio No paro de pensar En cómo debo tenerte Ozuna Un día me quieres Y al otro no sabes qué hacer No me conviene Pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo haces Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Una me quiere Y al otro no sabes qué hacer No me conviene Pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo haces Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Un día me quiere y otro no Le gusta mi voz Dice que como yo no he visto dos, no Solo me pide intimidad Y un par de horas de más Apagamos el celular Y nadie llama Dime que lo que tú quieres que te haga Vamos a romper la cama Tengo vicio de ti No quiero que te me vaya hasta mañana Y es que como tú ninguna Yo te bajo la luna Si te me trepa encima Y te me pones ruta Dime que lo que tú quieres que te haga Vamos a romper la cama Tengo vicio de ti No quiero que te me vaya hasta mañana Y es que como tú ninguna Yo te bajo la luna Yo te bajo la luna Si te me trepa encima Y te me pones ruta Y te bajo la luna Un día me quiere Y al otro no sabe qué hacer No me conviene Pero yo la quiero tener Será la manera de como lo haces Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Un día me quiere Y al otro no sabe qué hacer No me conviene Pero yo la quiero tener Será la manera de como lo haces Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Yeah, tú eres pecado Yo tu cuerpo sigo condenado De ti soy esclavo Cuando me pides de todo yo no paro Dime que si quieres de mí Lo que yo quiero de ti Síguelo así Lo hacemos mirando la torre en París Oh, oh, oh Quiero que te me vaya de aquí Mientras lo hacemos toda la noche Tú sabes que solo estoy pa' ti Como tú estás pa' mí Baby Dime que es lo que tú quieres que te haga Vamos a romper la cama Tengo vicio de ti No quiero que te me vaya hasta mañana Y es que como tú ninguna Yo te bajo la luna Si te me trepa encima Y te me pones ruta Un día me quiere Y al otro no sabe qué hacer No me conviene Pero yo la quiero tener Será la manera de como lo haces Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Un día me quiere Y al otro no sabe qué hacer No me conviene Pero yo la quiero tener Será la manera de como lo haces Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Yeah Ozuna El negrito claro ma' Y ampi High music, high flow Quiero que te me vaya de aquí Con los que lo hacemos toda la noche Tú sabes Tú sabes where you feel Como te lo hago, baby Otro nivel de música Los bichotes del rap Trap cartel Tú estás en mi pensamiento Aunque yo no quiera te pienso Soy persona de ignorar sentimientos Pero tú eres la excepción Mi mente dice sí Pero mi corazón dice no Y aunque todo sale a la luz Solo te quería decir Anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repita otra vez Pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitas te puedo Y es que anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repita otra vez Pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitas te puedo Es que anoche yo soñé contigo Era real, yo te tocaba Y tú decías que tu cuerpo es mío Que somos amigos Pero que me deseabas Lo noto cuando a ella yo la miro Rápido como Rafa, gaso de una cuarentona Se moja de que alguna vez ve mi nombre menciona Quienes se quieren beberle a mi río de Amazonas Tiene un dicho rosado que nunca lo tiene en hora Mi bebé Mi bebé Lo que soñé lo quiero hacer Tú bésame Y recordemos aquella vez Mi bebé Lo que soñé lo quiero hacer Tú bésame Y recordemos aquella vez Anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repita otra vez Pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitas te puedo Y es que anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repita otra vez Pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitas te puedo Tú estás en mi pensamiento Aunque yo no quiera te pienso Soy persona de ignorar sentimientos Pero tú eres la excepción Mi mente dice sí Pero mi corazón dice no Y aunque todo sale a la luz Solo te quería decir Anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repita otra vez Pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitas te puedo Y es que anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repita otra vez Pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitas te puedo Oh, 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 oh El negrito claro Ozuna Díselo Luyan Mambo King Baby 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 Anoche te soñé de nuevo De nuevo Yeah Tony Dímelo B Dímelo B Dímelo B Dímelo B Baby 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 Dímelo B Su ropa nueva solo le gusta salir de noche Viene así que la se monta en su coche Papi, esta noche estoy pa' ti Un baile queo, es lo que la baby mire Quiere que se active, vamos por el beleo Pa' que solita se motive, música que active Un baile queo, es lo que la baby mire Quiere que se active, vamos por el beleo Pa' que solita se motive, música que active Dile mambo, que nosotros no estamos pa' tramo Explícale que si se lambe, yo también me lambo Ella quiere que le eche, y pa' que mi doña no sospeche Dejo el lezo y saco el meche Mi mamá la quiere como hierna, yo le digo que es tierna Pero me ve y abre las piernas, se hizo completa en Cali A mí no me gustan las bali, pero esta noche le doy concial Y tiempo es de salir más cara que un Roll Royce Pero si escucha a mi voice, quiere bellaqueo Como pa' los tiempos, y no, yo soy su nene Se quiere ser que la mantiene, pero conmigo es que se viene Un baile queo, es lo que la baby mire Quiere que se active, vamos por el beleo Pa' que solita se motive, música que active Un baile queo, es lo que la baby mire Quiere que se active, vamos por el beleo Pa' que solita se motive, música que active Mi bellaqueo son psicológico, me contagio con tu traje erótico No estamos rústicos, mamá estamos exóticos Hoy me la llevo a todas de rehén Bájate la falda, quítate el sol Y deja, deja que la nota se te suba Mezcla la piqui con el real label, y con un huevo Un kilo de cubana en el cuello y no soy de Cuba Te vio como está desnuda con que esa chapa sacuda Su cuerpo es de actriz, baby a moon es tripti Me lo mordiste y me dejaste la marca el lipstick Voy pa' dentro como cártel, hacerte un trisiste Y subo pa' la tarima con chaleco a los fiti Un baile queo, es lo que la baby mire Quiere que se active, vamos por el beleo Pa' que solita se motive, música que active Un baile queo, es lo que la baby mire Quiere que se active, mambo, por el beleo Pa' que solita se motive, música que active Un bailoteo bellagoso, de esos que me pongan aprieto Dile mambo, que ya va a chocar con el jeep esto Quiere duro, dale duro, dale mami, más duro Dale que con ese burisote yo me curo, beba Yo no te escucho, pero es una juanquipucho Nos juntamos pa' paciértelo, cartucho, los cuatro fantásticos La mole, el invisible, el elástico Y el que bota fuego, nuevos con todo y plástico Las veces la escuela, vinguillas de crema Hasta que en la fuga le pongan este tema, lo llan El que la funda no recogió se quedó teque Porque el banco viral lo tenga ya, ah, ah Ajá, Ozuna, el negrito con claro Alesio la bestia, Juanca el problematic Dímelo pucho, el MVP Y esto es Odisea, el álbum Díselo Luyan, Mambo King Los reyes de esta pendeja Hear this music Dímelo B Tiene que escucharlo obligado, ok Los números lo dicen Si no busca la calculadora Jejeje El negrito dejo claro con el dejo marrón El flow se puso muy caro por disco de un millón Activo pa' la vuelta Ya no estamos en olla Soldados están más muertas De los que degollan Me respetan en la calle No está alto nivel social No entremos mucho en detalles Tú sabes que negociar Viajamos privados Donde es la salida Mujeres en privado Otro estilo de vida Tengo todos mis soldados Que te quitan la vida También tengo abogados Pa' que no me den vida Tengo el flow Que le gusta a tu jeva Valencia Cajo medio posis pa' probas Aprendas Diamantes de ma' Lamu se le va Y par de paletinos pa' la carra Bam Bam Tengo el flow Que le gusta a tu jeva Valencia Cajo medio posis pa' probas Aprendas Diamantes de ma' Lamu se le va Y par de paletinos pa' la carra Bam Bam Ah El domino nigga T'y allí por el light Coddy nigga Rascardel Dímelo gozo Baby T'amo' partiendo To 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 Ta 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 Javi metálico Ay, Fizzy, Ay, Flow Campi Dímelo beat Dímelo gozo Mario Díselo wanky no nos caemos Yo sé que tu mamá piensa mal de mí Porque no sabe que yo te hago feliz Dile que no eres una niña mami Quiero que sepa que ya tu eres pa' mi Baby Coméntale de mí que por la noche te vas Y sin decirme nada yo te gusto Bebé Baby Coméntale de mí que por la noche te vas Y sin decirme nada yo te busco Que te hablo sentir mujer que yo te gusto Baby Bebé 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 Gracias por ver el video.